De la tierra negra, de la oscuridad, desde lo profundo has de germinar De la noche larga despertar de ensueños que me alumbre el sol y su resplandor Que la tierra abriga al hombre que trabaja con esfuerzo Tanto que canto y es cierto, solo canto mi razón de corazón Alzo mis manos al cielo y agradezco despertar y ver tus ojos de nuevo Y sentirte respirar al lado mío Todos vamos igual al lado mío Todos vamos igual al lado mío Todos vamos igual al lado mío De la tierra negra, de la oscuridad, desde lo profundo has de germinar De la noche larga despertar de ensueños que me alumbre el sol y su resplandor Que la tierra abriga al hombre que trabaja con esfuerzo Tanto que canto y es cierto, solo canto mi razón de corazón Alzo mis manos al lado mío Alzo mis manos al cielo y agradezco despertar y ver tus ojos de nuevo Y sentirte respirar al lado mío Todos vamos igual al lado mío Todos vamos igual al lado mío Todos vamos igual al lado mío Muchísimas gracias Aplausos Aplausos Aplausos